Hola amigos y amigas, aquí estoy nuevamente con vosotros, Jesús Blanco desde Tarot Canal y como siempre para daros ese consejo que nos haga más fácil este día y hoy voy a utilizar el oráculo de oso, vamos a ver lo que nos dice, qué consejo nos da y sale la carta de la conciencia, esto significa que no solamente durante este día tenemos que abrir los ojos estar atentos con los oídos o con los órganos que normalmente utilizamos, sino algo más allá, con ese tercer ojo y para potenciar esa intuición yo os digo que portéis un cristal de roca, un cuarzo transparente que lo llevéis encima y que si podéis lo situáis sobre ese tercer ojo, ya veréis como vuestro día desde luego se hace mucho más claro y mucho más luminoso, queridos amigos llenad vuestro corazón de amor y desde luego no me faltéis para el próximo consejo ¡Gracias! ¡Gracias!